La gente de las villas de emergencia, aquí en San Martín, ya están arreglando las casillas. Señor, ¿qué es lo que está haciendo usted? Perdón, no le oigo nada. Acérquese un poquito. Señor, estoy cambiando las chapas que se han roto todas. A ver, como que se muestra un poquito la cámara. Sí, señor, acá está, mire. ¿Eso fue por las piedras? Por las piedras, señor. ¿Y qué le pone ahora? Ahora le ponemos chapas de zinc, señor. ¿Chapas de zinc? Chapas de zinc. ¿Y quién se las dio? No, señor, las compramos. Llegamos que mangueara a todo el mundo. ¿Cuánto le cuesta acá a chapas de zinc? Este, 1148 pesos cada una. ¿1148 pesos cada una? Para gastar los ojos, para poder... ¿27.000 pesos arreglar el techo? Sí, para arreglar el techo. Pero quedamos hasta acá. Gracias, señor. Y suerte. Hasta luego. Señora. Sí. ¿Y ustedes siempre están así, a la intemperie, digamos, y a lo que pueda pasar? No, así no. Ahora buscamos todos los modos de poder realizar algo mejor, de tener siempre algo mejor. Estamos viendo a ver si podemos conseguir de que nos den aquí para hacernos las casas. Pero de mientras uno va viviendo como Dios lo ayuda, ¿va? Porque la verdad que mejor no se puede, más que lo que uno tiene. Y a esperar de que alguno nos ayude para poner el techo de nuevo. Aunque sea, con lo que uno pueda, con tal que tengamos el techo otra vez y después iremos a adelantar algo más. El sacerdote de Lentes es el monseñor Manuel Menéndez, el obispo de San Martín. Monseñor, ¿qué está haciendo usted aquí? Cumpliendo lo que mandó Jesucristo, amando a nuestros hermanos que están sufriendo mucho a raíz de la pedrada del otro día con la lluvia. Monseñor Menéndez, ¿qué les hace falta? En primer lugar, lo que más necesita esta gente en este momento son chapas para volver a cubrir sus ranchos. Luego necesitan ropa, víveres, algo de muebles y las limosnas que puedan hacer llegar para con eso ir comprando lo que el momento vaya exigiendo. Gracias, Monseñor. Gracias, hermanas. Hasta luego, señores. Gracias. 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 Gracias.